Muchas gracias, Paula. Hoy, como os hemos comentado, vamos a daros una masterclass sobre estrategias digitales. En este sentido, simplemente daros las gracias por escucharme a la próxima hora, porque tengo mucho material que contaros y, por supuesto, estaré encantado de recibir vuestras preguntas. En este sentido, antes de nada, me quiero presentar. Me llamo Javier Jiménez Rivero. Soy empresario. Aunque tengo una formación de Derecho y de Ciencias Políticas, mi pasión siempre ha sido todo lo que es el mundo del desarrollo de negocio, del branding, el mundo de lo digital. Es una cosa que, por edad, todo lo que es el auge, el crecimiento, el nacimiento, crecimiento y auge de las redes sociales lo he vivido como un nativo digital. En este sentido, pues nada, mi perfil es de empresario. Tengo dos empresas. Por un lado es WSC Design, que ahora os presentaré, y Bárbaro, que es un hub de creativos aquí en España, en Madrid, que dará mucho que hablar en los próximos años. Como os comentaba, mi trayectoria profesional empezó siendo de formación de Derecho y Ciencias Políticas, para que veáis que para pensar de una manera estratégica no hace falta tener ningún tipo de conocimiento en marketing. Vosotros sois creativos y lo que os voy a enseñar hoy simplemente es un pensamiento cenital sobre estrategia. Complementando mi formación, también recibí un máster de desarrollo digital que se llama ISDI, que también es una referencia aquí en España. Y que mucho de lo que os cuento también viene de este propio máster. Es muy recomendable. Entonces, en este sentido, os voy a hacer una breve presentación de cómo es nuestro trabajo, de por qué estoy aquí y por qué os voy a dar una masterclass de una hora. Y como os comentaba, nosotros desde WLSC y con el colectivo de Bárbaro, formamos un equipo que somos y nos gusta definirnos como exploradores creativos. Y nos gusta ayudar a los negocios a prosperar realizando y desarrollando proyectos de Design Thinking. Nos gusta hablar de que nosotros diseñamos relevancia desde cero a la implementación. Nos dedicamos principalmente a tres líneas de negocio. Por un lado está branding, desarrollo de marcas digital, desarrollo de producción y diseño de servicios y productos digitales. Y por otro lado, en el apartado de Growth, trabajamos todo lo que es comunicación y marketing. Formamos un gran equipo de más de 32 miembros. Estamos en el centro de Madrid, aunque trabajamos de manera global. Y contamos con más de 12 años de trayectoria profesional y un montón de proyectos nos avalan. Como aquí podéis ver, una instantánea de nuestras oficinas, que estaré encantado de presentaros si un día os pasáis por Madrid. Trabajamos desde con pequeñas startups hasta empresas multinacionales de reconocido prestigio. Aquí os dejo una serie de ejemplos. Trabajamos desde ONGs, como pueden ser Oxfam, o empresas multinacionales como Michelin, que seguro que la conocéis. Y sobre este módulo vamos a conformarlo de una manera muy cenital. Pero antes de nada, ya sé, Paula me comentó que habéis recibido formación sobre todo lo que es esta estructura, el Business Model Canvas. Y sobre todo, cómo es la generación de nuevos modelos de negocio. De cara a poder afrontar este módulo, si es necesario, que entendáis muy bien y que dominéis todo lo que es el Business Model Canvas. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son los elementos de vuestros consumidores? ¿Cuáles son los canales de venta? ¿Cómo te relacionas con tus consumidores? ¿Cuál es tu estructura de costes? ¿Cuál es tu estructura de beneficios? ¿Qué actividades haces? ¿Qué recursos cuentas? ¿Y cuáles son tus partners? Si no conocemos nuestro negocio, va a ser imposible poder trabajar con lo que a continuación os voy a explicar. Por eso os recomiendo muy bien que os forméis muy bien en todo lo que es el mundo de desarrollo de negocio. Yo mismo compré el libro de Business Model Canvas y os lo recomiendo porque ordena muy bien las ideas y te permite tener una base sólida sobre la que poder afrontar el resto del módulo, que es lo que os voy a presentar a continuación. En nuestro módulo vamos a atacar esta estructura. Como veis, se trata de una estructura que a lo mejor vista ahora desde una perspectiva inicial, se trata de un plano cenital, lo que puede ser una estrategia de cómo aterrizar un modelo de negocio hacia el mundo del marketing. Mundo de marketing, pero conociendo muy bien esa rentabilidad de la cual os hablaba Paula. En este sentido, como veis, este modelo se basa en una serie de cajas, una serie de workflows que hay que definir. Os lo voy a presentar un poco por encima para que podamos hablar todos con la misma base. Por un lado, tenemos la necesidad, el día que nosotros estamos desarrollando un plan estratégico, tenemos que ser, aparte de fiel conocedores y especialistas en nuestro negocio, como todo buen empresario, tenemos que conocer perfectamente nuestro mercado, hacia dónde vamos. De qué tipo de negocio se trata, si hay mercado o no, este mercado cuantificado en datos y conociendo muy bien cuáles son las peculiaridades de este mercado. Si no conocemos el mercado, estas tres cajitas que veis aquí arriba, las que suenan en azul oscuro, son vitales para que nuestro plan no se tambalee. Entonces, el mercado es uno de los elementos clave que tenemos que tener muy claro. Tenemos que conocernos, aparte de nuestro negocio, nuestro mercado. Por otro lado, conocer perfectamente la competencia y cuáles son sus puntos clave, puntos fuertes y puntos de diferenciación, nos va a permitir poder lograr un posicionamiento, que lo podemos encontrar aquí, en esta caja morada. ¿Qué nos permite diferenciarnos de ellos? Ahora abordaremos este tema con un poquito más de insistencia. Pero conocer nuestra competencia es vital. ¿Por qué? Porque dentro de un mercado global o nacional, en función de cómo estéis, conocer la competencia, qué es lo que hace, en qué son buenos y qué elementos claves hacen que su modelo de negocio sea exitoso, es muy bueno para nosotros. Porque si podemos copiar cosas que son buenas, evitar cosas que son malas, pero sobre todo dentro de nuestro plano estratégico tendremos que encontrar un elemento de diferenciación que no sea único. Ahora abordaremos. Por otro lado, y sobre todo vamos a decidir muchísimo en esta masterclass, hablar sobre el público objetivo. Aquí podéis ver que esto desencadena otro workflow. El público objetivo es vital. A día de hoy todo está pensado en user-centric, elementos, todo centrado en la persona. Si no conocemos el público objetivo, así como el mercado y la competencia, será inevitable que fallemos dentro de lo que es la muestra de nuestro posicionamiento de propuesta de valor. Si no conocemos a nuestro público objetivo, nunca sabremos llegar a ellos. Nunca entenderemos cuáles son los canales en los que llegar, ni entenderemos por qué toman una serie de decisiones u otras. Entonces, a partir de aquí, trabajaremos un nuevo workflow, donde sabremos diferenciar todo lo que es público objetivo de lo que es un buyer persona. Entenderemos lo que es un day in a life of, dilo. Todo esto lo bajaremos hacia un customer journey, ¿vale? Y luego, dentro de las cuatro P's del marketing, cómo afecta el customer journey al embudo de conversión y una estrategia CRM, dentro de lo que es el área de promoción, de cómo vamos a promocionar nuestro negocio. Continuando con el árbol, ¿vale? Una vez hayamos definido muy bien y comprendamos muy bien estas cajas que están en azul oscuro, tendremos que hacer un ejercicio de DAFO, ¿vale? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tendremos que tener muy claro en este DAFO, que seguro que ya lo habréis dado en alguno de los cursos, es un ejercicio muy interesante de cómo simplificar estos tres elementos añadidos a tu negocio, ¿no? Cuáles son las debilidades de tu negocio, cuáles son las amenazas de tu negocio, las fortalezas de tu negocio y cuáles son puntos de oportunidad de las cuales, sumado a los insights, que ahora abarcaremos lo que es, nos va a permitir disponer de un posicionamiento de marca que genere una propuesta de valor y, sobre todo, que genere una unique selling proposition. Ahora trataremos este tema primero porque es muy importante conocerlo desde el principio. Continuando con el DAFO, ¿vale? Es muy importante que comprendamos lo que es un insight, ¿vale? Los insights provienen, sobre todo, de encuestas, ya que pueden ser cuantitativas o cualitativas de los públicos objetivos. ¿Vale? Nosotros, cuando estamos elaborando un proyecto de estrategia de marca, es muy importante que conozcamos los públicos objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Podemos tener datos macro, cuántas personas son, y otras son datos muy cualitativos, que pueden ser conocer sus intereses, cuáles son las motivaciones que tienen en su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo entendemos mediante una serie de entrevistas, ya pueden ser cuantitativas, es decir, por ejemplo, encuestas online, que ahora trataremos un poquito el tema, o, por ejemplo, entrevistas cualitativas, donde nos sentamos con el público objetivo y les hacemos una entrevista para conocerles bien y poder entenderles de cara a poder definir el buyer persona, el day in a life of y el customer journey. A continuación, nos encontramos aquí con lo que es la parte de posicionamiento, que esto afecta radicalmente y de manera transversal a todo lo que es el mundo del branding. Disponer de un buen posicionamiento de marca es lo que marca la diferencia. Y todo esto se desgrana en una propuesta de valor clara y, por último, en una unique selling proposition, que ahora trataremos el tema. Una vez tengamos todo esto claro, ya podemos definir dentro de nuestro plano cenital de estrategia todo lo que es la estrategia de marketing. Como conocéis, existen las cuatro P's del marketing, que se dividen en Product, Placement, Price y Promotion. Product, el propio producto, ¿qué es lo que estamos vendiendo? Se trata de un producto que va de venta, que va a margen o va a volumen. En función de esto, tendremos que hacer una serie de estrategias. Producto Placement, ¿cómo lo comercializamos? De manera directa, B2B, B2C o B2B2C. Tenemos que tenerlo muy claro dentro de nuestra perspectiva estratégica de cara a poder comprender muy bien cómo vamos a hacer que nuestros productos y servicios los pueda adquirir nuestros públicos objetivos. ¿Cuál es tu estrategia de precios? ¿Bas a margen? ¿Bas a volumen? Si os dais cuenta, aquí es donde está el tema. ¿Cómo quieres ser recibido? Precio alto, precio bajo, precio estándar. Estas son decisiones que tenemos que tener en cuenta. Si os dais cuenta, todo esto viene del business model canvas. Y luego, por último, ya llegamos a la parte de promotion. En este sentido, hoy trataremos lo que es el embudo de conversión, que luego hablaremos más sobre ello. Y también hablaremos sobre la estrategia del CRM, que se trata de un software que nos ayudará a gestionar las relaciones con nuestros clientes. También, en esta parte de promotion, es muy importante conocer todo lo que son los canales y conocer cómo nos vamos a acercar desde un punto de vista de contenido. Esto lo veréis en la sesión con Alejandra. Lo cual será muy interesante porque lo hilaréis todos los puntos. Por último, dentro de un plan estratégico, como siempre, es muy importante conocer los objetivos. ¿Por qué estamos haciendo este plan? Tenemos que tener claro qué es lo que queremos obtener. Y, por último, cómo vamos a medir el éxito o fracaso. Me gusta medir el éxito, pero es cierto que cuando una estrategia es errónea, puede ser medición del fracaso. Por eso es muy bueno y muy interesante hacer todo este proceso de una manera ordenada y estandarizada. ¿Esto qué supone? Pues que tenemos que decidir cuáles son los indicadores clave que van a marcar que estemos haciendo las cosas bien o que estemos haciendo las cosas mal. Con esto terminaremos nuestro módulo de hoy. Sin más dilación, lo que quiero presentaros antes de meterme ya en públicos objetivos, lo presento primero porque se trata de un elemento muy importante. Dentro del posicionamiento de marca, como os comentaba, es muy importante tener muy bien definida una propuesta de valor, pero sobre todo conocer tu unique selling proposition. Muy pocos negocios conocen cuál es su propuesta única de valor. Siempre la suelen confundir con soy muy bueno en calidad, soy muy bueno en mil ámbitos o incluso soy el más barato, etc. Y muchas veces lo que te olvidas también son de elementos emocionales. Muchas veces vamos hacia lo que es el mundo racional y una marca al final tiene que conectar sus públicos objetivos también con elementos emocionales. Pero en esencia, todo lo que es una unique selling proposition, por acordar un poquito, vamos a llamarla USP, se define muy bien en este diagrama. En este diagrama nos encontramos con tres círculos. Uno, qué es lo que hace tu marca bien. Por otro lado, qué es lo que los consumidores quieren. Y en tercer lugar, qué es lo que hace bien tu competencia. Porque tenemos que ser personas razonables. La competencia también hace cosas muy buenas, de las cuales se puede aprender y se pueden adaptar cosas. Y después, estos círculos conforman a su vez una serie de zonas comunes entre círculos. ¿Y dónde está la unique selling proposition? Principalmente está entre el círculo, entre lo que tu marca hace bien y lo que quieren los consumidores, pero a la vez tus competidores no lo hacen bien. Esto se trata de un análisis muy incenital y muy estratégico, pero nos ayudará a pivotar toda la estrategia de contenidos, todo el argumentario comercial y todos los elementos que necesitéis de puntos de contacto. Afecta a la marca de manera transversal y afecta al modelo de negocio de manera transversal también. Por otro lado, nos encontramos mercados en los que también es muy difícil diferenciarnos. Pero teniendo claro este esquema, podremos abordar correctamente todo lo que es la entrega de valor y la entrega de la percepción de marca. Por último, os he presentado la USP, pero nos encontramos aquí con otros tres áreas donde también es bueno conocerlo. Si tu marca lo hace muy bien y tu competencia también, pero el consumidor no lo necesita, nos encontramos en la zona de a quién le importa. En este tema es mejor que todos estos mensajes, si al consumidor no le importa, es mejor no lanzarlos porque lo único que va a ser generar es ruido. Por otro lado, nos acercamos también a la USP de nuestros competidores. Es mejor no luchar en un ámbito donde tus competidores son mejores que tú, que puede pasar también, no se puede ser bueno en todo. Por lo cual, en nuestro argumentario comercial, tenemos que también saber responder a todo lo que es nuestra losing zone, zona de pérdida. Tenemos en todo lo que es una estrategia comercial, tenemos que tener respuesta a por qué nosotros somos los mejores y luego restar importancia a lo que son buenos los competidores. Tenemos que hablar que esos son elementos o drivers de consumo que no le importan tanto al consumidor. Y luego nos encontramos aquí en una zona común donde tú puedes hacerlo muy bien y el competidor también y a la vez afecta al consumidor. En esta zona, nuestros mensajes claves tienen que ir relacionados con que ellos lo hacen muy bien, pero nosotros mejor. Esto es un elemento que tenemos que tratar a lo largo de todo lo que es nuestra estrategia de marca y estrategia de comunicación. Continuando, volvemos a nuestro esquema inicial. Como os comentaba, después de haberos hablado de lo que es la Unix and Improposition, que es un tema muy importante, volvemos a lo que es el orden racional de este esquema. Tenemos claro nuestro negocio, tenemos claro nuestro mercado, tenemos clara lo que es la competencia. Es el momento de meternos en todo lo que es el público objetivo. Público objetivo y Bayer Persona, se diferencia básicamente que el público objetivo son datos que pueden ser demográficos, pueden ser de edad, pueden ser de sexo, pueden ser de zona en la que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Capacidad adquisitiva. Y luego el Bayer Persona es cómo hemos aterrizado ese público objetivo y cómo le vamos a dar un nombre. Ahora vamos a entrar en ello. En este sentido, para poder presentaros esto, yo me traigo aquí un caso que se trata de un complemento alimenticio, que se vende en España, no sé si se vende también ahí en Bogotá. Maritene es una marca que pertenece a Nestlé, y tiene soluciones nutricionales que ayudan, sobre todo a personas mayores, que requieren de soluciones nutricionales adicionales. Están compuestas por ricos, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera, y están pensados sobre todo para su venta en farmacias. El público objetivo, que es el target de esta marca, está muy claro. Yo os recomiendo mucho que definéis cuanto más mejor el público objetivo. Puedes tener diferentes segmentos de públicos objetivos, pero tenéis que simplificar vuestro trabajo, porque si decís que vuestro producto sirve para todo el mundo, vas a estar matando moscas a cañonazos. Por lo cual, sí os diría que lo ideal es que marcaseis cuáles son vuestros segmentos, porque en función de cada uno de los segmentos de vuestro público objetivo, tenéis que abordarlos de maneras diferentes. En este caso, Maritene solamente tiene uno, y son personas que son adultas y tienen más de 50 años. Están experimentando cambios físicos y mentales debido a la edad, y quieren vivir el presente. No quieren considerarse viejos y quieren mantener la salud comiendo sano, etcétera, pero lo que quieren sobre todo es una vida activa, a partir de los 50 años, 50 años y más. En este sentido, para definir el target, es muy importante conocer datos demográficos. Por ejemplo, estaríamos hablando de personas activas en su tiempo libre de 50 a 60 en España, por poner un ejemplo, estamos hablando que es el 6,5% de la población. Estaríamos hablando de 2.500.000 personas. Si estamos hablando de personas con más de 75 años, estaríamos hablando del 14% de la población. Sumamos los porcentajes y estamos hablando del 20% de la población. Si os dais cuenta, 20% de una población es mucho, pero tienen una serie de intereses comunes, por lo cual esta definición de público objetivo es interesante. Pero esto es un tema demográfico. ¿Cómo vamos a conocer a partir de aquí todo lo que es el mundo del público objetivo? Pues lo ideal, si ya dispones de datos actuales, lo ideal sería conocer esos datos, los tienes en tu propio CRM o si lo tienes en un Excel, también probablemente puedas sacar conclusiones. Si dominas tu negocio, probablemente ya tengas una idea de lo que es tu público objetivo y también del buyer persona. Pero lo ideal es dedicarle un tiempo y definir muy bien cuáles son los patrones de vuestro público objetivo, que eso ayudará a definir y sobre todo a sintetizar la información. Por otro lado, dentro del mundo offline, como os comentaba, es muy bueno hacer encuestas, encuestas de satisfacción, un NPS, etcétera, pero sobre todo también hablar con vuestro público objetivo. Esto es como un panadero que entiende perfectamente su negocio y que empieza a detectar que su público objetivo le está pidiendo nuevo tipo de harinas, panes de otras maneras, etcétera. Pues en nuestro negocio creativo tenemos que funcionar del mismo modo, saber y entender muy bien cuáles son las tendencias del mercado, pastillita de mercado, más conocer muy bien, cuáles son los intereses de vuestros públicos objetivos. Esto normalmente se suele utilizar en encuestas, ¿vale? Pero una conversación normal y corriente también nos puede valer. Lo importante es conocer muy bien a los públicos objetivos y conversar con ellos. Esto es información que viene todo de los insights, pastillita de insights, que es muy importante que los tengáis en cuenta para poder definir perfectamente el buyer persona. Por otro lado, es muy importante identificar los canales, dónde están. Si estamos hablando, por ejemplo, de Maritene, volviendo al caso, estaríamos hablando de personas que tienen más de 50 años, 65. Aquí en España su nivel de digitalización no es lo más avanzado del mundo, por lo cual, si estamos pensando en hacer una estrategia de contenidos en TikTok, pues será un fracaso absoluto, ¿vale? Por poner un ejemplo y, como siempre, abrazando los extremos, ¿vale? Por último, definir y analizar los puntos de contacto de los consumidores. Tenemos que saber muy bien cómo acercarnos a ellos. Un punto de contacto es cómo se acerca el propio soporte de la marca, ¿vale? En el caso de Maritene, por ejemplo, es el propio packaging, es el propio on-corner dentro de una farmacia donde explica las bondades del producto, por ejemplo, o anuncios en la televisión que se emiten en programas que están más pensados para personas mayores, por poner ejemplos. Y luego, dentro de estas encuestas, etc., hay que identificar las preferencias e intereses de los consumidores, ¿vale? Yo os voy a poner una serie de ejemplos a partir de aquí para que lo podáis ejemplificar. Yo os he dicho una serie de ejemplos, pero, por ejemplo, estamos aquí hablando, ¿no? Aquí en España, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo trabajan de una manera digital las personas, no? Pues tienes toda la población, 80% urbana, 20% rural, cuántos usuarios tenemos, si os dais cuenta, empezamos desde lo más alto y luego vamos aterrizar hacia el público objetivo. Por otro lado, ¿cómo es el consumo de redes sociales o de internet en España, no? Estamos aquí hablando de por la mañana está más o menos la cosa igualada entre tablet, móvil o ordenador, desktop, ¿vale? Luego, durante el día, desktop funciona más, horario de oficina, etc. Pero luego, por la noche, la tablet se utiliza mucho, ¿vale? Y el móvil también, antes de dormir, pero baja todo lo que es la parte del ordenador, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estrellas digitales, tenemos que entender muy bien cuáles son los hábitos de consumo en nuestros públicos objetivos de cara a organizar muy bien cuáles son los puntos de contacto de marca y cómo vamos a impactar sobre ellos, ¿no? Si os dais cuenta, nos adentramos en todo lo que es el mundo de cómo se utilizan y cómo se consumen medios y cómo se consumen internet en este caso, ¿vale? Y nosotros, dentro de una perspectiva estratégica, lo que tenemos que hacer es aterrizar cómo vamos a impactar dentro de estos horarios a nuestros públicos objetivos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿qué tipo de consumo de medios tenemos por generación, no? España en general, ¿no? Televisión, está todo más o menos igualado, pero tenemos que personas de más de 65 años consumen televisión. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Cine, van menos, ¿vale? Pero el consumo de periódicos está en alza, ¿no? Al igual que la de revistas, ¿vale? Entonces, si son parte de revistas, pues nos podremos adentrar en cómo consumen los medios nuestros públicos objetivos. Pues estoy hablando de lo que es el caso mariteno, ¿vale? Por otro lado, ¿qué frecuencia de uso de internet tenemos? Oye, pues estamos aquí hablando de personas de 54 años y estamos hablando que, si os dais cuenta, el uso, la frecuencia de uso de internet en España, comparado con otros países, es más bien baja, ¿vale? Esto también es muy importante conocerlo, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de uso de internet, no? Por otro lado, dentro de internet, nuestro público objetivo, ¿dónde está? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Vale? Sus intereses son viajes, vacaciones, periódicos, comida y cocina, ¿vale? Y aquí todo esto viene de informes, ¿vale? Aquí en este caso es TGI Europe, ¿vale? Cuando estéis trabajando con vuestros públicos objetivos, tendréis que encontrar informes que os puedan dar este tipo de información, ¿vale? Y luego, ¿cuáles son los elementos clave? Bueno, pues en este caso, internet como medio de comunicación, para nuestro público objetivo, en este caso, Amaritem, ¿vale? Os lo voy a insistir. Es muy importante para ellos el email, ¿vale? No, en segundo caso, redes sociales, pero si veis, ellos utilizan mucho más el email que las redes sociales, ¿no? 42% en el segmento de 50 a 64 años y 33% en el de más de 65. Pero es muy importante que conozcamos todos estos datos porque si un día vamos a hacer una estrategia de contenidos, tenemos que tener en cuenta que probablemente nos interese hacer estrategias de email marketing en el público objetivo de Amaritem. El puesto tendréis que definirlo vosotros, ¿vale? Pero esto que nos permite, como no todos, o sea, siempre hay una limitación presupuestaria, es muy importante conocer cómo priorizar los presupuestos de marketing, ¿no? Y de ahí viene todo lo que es la estrategia de cómo definir y priorizar qué canales vamos a abordar primero antes que otros. En este caso, probablemente en Amaritem tengan estos dos, ¿vale? Email y redes sociales lo tengan como elementos principales de su campaña de comunicación. ¿Vale? Herramientas importantes que nos permiten también conocer cómo busca la gente en Internet, ¿no? Google Trends, que seguro que lo veis, ¿no? Aquí Google Trends, tendencias de Google, que nos permite conocer muy bien cómo busca en determinado país, en este caso en España, cómo busca la gente, ¿no? Información. De tal manera que esto nos ayuda también a definir muy bien qué contenidos le pueden interesar. En este caso, vemos que la dieta, el Maritem, es mucho más importante y se busca mucho más dentro del ámbito español que vitamina, minerales, proteína o aceite de palma. En este sentido, nos permite ver muy bien que luego esto se puede desgranar en una estrategia de SEO y de SEM. Y, por último, todo esto que hemos visto, público objetivo, lo desgranamos y, como os he comentado, tenemos que imaginarnos y hacer un ejercicio un poco imaginativo. Pero después de haber analizado el público objetivo, que, como os digo, son datos, tenemos que crear el Bayer Persona. El Bayer Persona es una persona y nos tenemos que imaginar su vida. Esto nos va a ayudar a desgranar muy bien el resto de elementos que os he ido comentando, ¿vale? En este caso, os lo voy a leer, ¿vale? Esto sigo con el caso Maritem, ¿vale? Ana, de 64 años, vive con su marido Pablo en una casa de las afueras de la ciudad. Le encanta la jardinería, intereses, caminar e ir a clases de yoga con sus amigas, así como ayudar a su marido a hacer mejoras en la casa. Tiene un marido de la misma edad. Ahora que finalmente tienen tiempo. Tienen tiempo porque se acaban de jubilar, ¿vale? Ana y Pablo también aprovechan para viajar más en menudo y por periodos más largos de tiempo, ¿vale? Elemento clave, viaje, ¿vale? Como hemos visto antes, los viajes es un tema muy importante, les interesa y es un elemento, revistas sobre viajes, blogs sobre viajes, redes sociales sobre viajes, puede ser un elemento importante sobre en el que incidir dentro de nuestra estrategia de comunicación y marketing posterior, ¿vale? La familia y los amigos son lo más importante para Ana, intereses, ¿vale? Pasar tiempo con sus nietos es lo mejor de su nueva vida. Ahora tiene tiempo para divertirse con ellos, sobre todo jugando al escondite o ir en bicicleta. Los que somos padres se nos hace ya largo el día con los niños pequeños, no me quiero ni imaginar los abuelos. Es muy importante conocer, si os dais cuenta, qué cosas le importan en la vida, en este caso su familia, pero a la vez como tiene y quiere continuar con la vida activa, ¿vale? Porque quiere jugar con sus nietos, es un elemento que luego podemos utilizar en nuestra estrategia de comunicación. Ana se siente bien, quiere seguir viviendo igual que antes, pero se da cuenta de que de vez en cuando tu mente está dispuesta a hacer cosas, pero su cuerpo ya no puede. Siente que pierde un poco de fuerza todos los días. Si os dais cuenta, estamos aquí hablando también de elementos emocionales en los que podemos incidir, ¿no? O sea, el copy strategy, que luego podemos trabajar, podemos incidir en este elemento de, oye, necesitas más fuerza para cada día, para poder jugar con tu familia, etc. Tenemos detectados los intereses, tenemos detectados las zonas donde ellos, el tipo de contenido se consumen, etc. Y cuáles son sus drivers de toma de decisión, ¿vale? Siguiendo con el buyer persona, por eso intenta estar en buena forma, comer bien, hacer ejercicio y tomar vitaminas y minerales con el objetivo de tener una vida más saludable. Si os dais cuenta de este acercamiento del público objetivo y ponerle una cara a Ana, o una edad, o unos intereses, ya nos estamos imaginando todo lo que es la vida de Ana. ¿Qué redes sociales consume? ¿Qué tipo de contenidos consume? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto nos ordena a ayudar a ordenar y al final de un ejercicio de design thinking que nos estructura un poco la cabeza y nos ayuda a ver y cómo podemos afrontar posibles comunicaciones con ellos. Y entonces, del buyer persona, nos tenemos que imaginar cómo sería la vida de Ana, ¿vale? De ahí viene el day in a life of, ¿vale? Esto ya es el buyer persona, pero terminado de aterrizar, ¿vale? Se levanta por las mañanas, le gusta irse a dar un paseo, vida activa, sabe que su hija le va a dejar a los nietos en casa porque la hija trabaja. Y va a ser un día muy largo, tiene que prepararse la comida, tiene que jugar con ellos. Y luego, al final del día, pues se va a encontrar cansada, viene a recoger su hija, las niñas, deprisa y corriendo. Y querrá estar disfrutando viendo la tele, viendo la tele o disfrutando directamente de su marido. Una buena conversación, o irse a cenar, si os dais cuenta, al final es un día muy largo. Y nosotros lo tenemos que ver como desde una faceta de comprensión absoluta. De, oye, esta persona tiene una vida muy larga, tiene una serie de necesidades y nosotros, como marca, en este caso, Mariten, cómo vamos a impactar dentro de su día a día. Si os dais cuenta, si está viendo la tele, son programas que ve por la mañana mientras que otros trabajan, pues ahí podemos impactar. Podemos hacer public reportajes en revistas sobre el viaje. Podemos hacer infinidad de posibles estrategias y posibles contenidos que afecten en su día a día de vida. Por eso, si os dais cuenta, es muy importante aterrizar. En la estrategia siempre vamos desde un plano cenital y luego necesitamos aterrizar. Entonces, el público objetivo lo tenemos que desgranar en uno o varios buyer personas. En este caso, solo tenemos uno. Pero si vuestro negocio es más complejo, puede que tengáis que hacer este ejercicio en función de los segmentos que tengáis. Y cada segmento tiene una serie de intereses, consume internet y otros medios de una manera diferente. Por eso, es muy importante tener muy claro cómo es el buyer persona. Una vez tengamos todos los segmentos hechos, nos tenemos que imaginar lo que sería el día a día de estas personas que nos hagamos de imaginar que nos ayudará a saber impactar sobre ellas. Una vez terminado todo lo que es el buyer persona y el day in a life off, nos vamos a centrar en lo que es el customer journey. El customer journey, por definición, se trata de todo lo que es el viaje del consumidor para con la marca. Nosotros tenemos que definirlo. Desde que se entera de que hay un producto que le ayuda a tener una vida más activa y sana, hasta los momentos en los que esta persona recomienda a sus amigas el uso de este producto. Y entonces, si os dais cuenta, todo se desgrana. Hemos definido el público objetivo, hemos definido el buyer persona, nos hemos imaginado lo que es el día a día de esta persona y ahora lo vamos a aterrizar a un plano también estratégico y táctico. Por eso, cuando nosotros definimos lo que es el customer journey, nos tenemos que imaginar este cuadro. Es bueno hacerlo en Excel. Los que somos creativos, yo sé que vosotros también lo sois, nos solemos perder en las formas. Hacedlo en un Excel, que esté en sucio o lo hacéis en papel. Pero suele tener este tipo de estructuras. Es muy importante que lo definamos así, como ejercicio inicial, y luego ya lo pondremos en bonito en siguientes fases. ¿Qué tenemos? Si os dais cuenta, un insight, un eje de insight, comportamiento, touch points, puntos de contacto de marca, aspectos emocionales, oportunidades de marca y acciones de marca, que es lo que os comentaba, la parte táctica. Y por último, todo esto lo tenemos también desgranado en otro eje, que es descubrimiento de la marca, notoriedad, consideración de compra, compra, consumo y todo lo que es la parte de fidelización. Esto, con estas fases ya nos estamos adentrando en lo que es un futuro embudo de conversión. Pero para que entendáis la importancia de todo el customer journey, os voy a sacar un ejemplo. En este caso, vamos a partir de una línea temporal, racional y fácil de comprender. Del insight, que todo esto proviene de las encuestas que hemos hecho, si os acordáis del cuadro, hemos detectado que toca empezar a cuidarse. Nuestro público objetivo, en este caso Ana, quiere empezar a cuidarse. Eso lo hemos detectado en una encuesta, hablando con el consumidor. Esta es en la fase de descubrimiento, cómo afecta. En la fase de consideración, es que alguien quiere pasar de las pastillas, quiere cuidar su alimentación y busca información como comportamiento. Detecta que hay una marca que se llama Maritene, que si te lo tomas, dispones de una vida activa, sana, saludable y sobre todo que vas a poder terminar los días con fuerza. Pero claro, dentro de todo este journey, tiene una serie de preguntas. ¿Estará bueno? ¿Esto estará bueno? No lo he probado nunca. ¿Estará bueno? Voy a comprar algo que no sé si está bueno o no. Si os dais cuenta, cada uno de estos elementos, la marca tiene que responder de una manera u otra. Una vez lo consume, nosotros nos tenemos que enfocalizar la marca como oportunidad en cenas para crear el hábito. Es muy importante para esta marca crear un hábito por simplemente el consumo. Y después, otra serie de acciones de, oye, si has consumido, te voy a dar un descuento para tu próxima compra. Si os dais cuenta, son elementos tácticos. ¿Cómo vamos a generar fidelización a esta persona que lo ha probado y le ha gustado? Pues mira, primero porque se siente mejor. Si usted siente, está todo diseñado. Y por último, como os comentaba, desde redes sociales e email, casualidad, cuáles son los elementos y canales que ellos más utilizan, vamos a trabajar todo este enfoque de crear hábitos donde se incluye a Maritene como hábito de consumo. Si os dais cuenta, esto se trata de una línea temporal. Podemos crear miles. Tenemos aquí diferentes, todo lo que es el portfolio de Maritene y cada uno de ellos tiene que tener su propio Customer Journey. Entonces, en este sentido, estoy convencido que luego os pasarán las presentaciones. Lo podréis analizar con más detenimiento. Lo que quiero que os quedéis, sobre todo porque contamos con el tiempo que contamos para esta sesión, es que todo lo que hacen las marcas está diseñado. Está diseñado desde estrategia y está diseñado desde estrategia de marketing. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que dar una respuesta a todas estas necesidades e intereses. Y como conocemos al público objetivo, vamos a poder abordar esta información y abordar todas estas acciones tácticas de una manera racional. No porque hay que hacer las cosas. Me comentaba, Paula, que muchos de vosotros probablemente ya tengáis redes sociales. ¿Alguna vez hayáis pensado para qué? Ahí dejo la pregunta. En este sentido, ¿cómo se define un Customer Journey? Si os dais cuenta, os estoy enseñando ahora mismo una curva emocional que está compuesta por diferentes elementos. Aquí es como se muestra y se diseña luego en bonito. Puedes hacerlo más bonito o puedes hacerlo menos bonito. Pero en el Customer Journey, si tú estás emocionalmente bien, estás más arriba. Y si estás emocionalmente mal, más abajo. Entonces, os lo voy a describir. El cuadrito este os lo estoy describiendo a continuación. Como hay que mostrárselo, si eres agencia, al cliente para que lo entienda bien. Entonces, el Customer Journey, parte de un insight. Intento seguir viviendo cómo vivía cuando era más joven. Entonces, ¿qué hace esta persona? Busca información. ¿Dónde la encuentra? En publicidad, en word of mouth, en farmacias, etcétera, etcétera. ¿Me interesa y busco información? Oye, ya me han impactado. Y entonces, me meto en la página web porque he ido a la farmacia y he visto eso. Pero no sé si comprarlo o no. No me ha atrevido a preguntárselo al farmacéutico. Pero miro por internet a ver la gente que opina, ¿no? El Zero Moment of Truth, que luego hablaremos del tema. ¿Vale? Por otro lado, acepto y entiendo que tiene que ver con mi alimentación. Y entonces, veo consejos en blogs, etcétera. Entonces, ahí me voy informando. Y le pregunto al farmacéutico. Entonces, ya. Estoy convencido. La fase de consideración ya está completada. Y ahora ya sé que quiero comprar los suplementos nutricionales. En este sentido, pues, lo que ya es directamente busco información en Google, en páginas web de parafarmacia, etcétera, etcétera. Compro estos suplementos nutricionales, que pueden ser online o físico. ¿Vale? Y empiezo a tomar estos suplementos por primera vez. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, tenemos diferentes puntos de contacto. Packaging, marca, la propia web, etcétera, ¿no? Después de tomar los suplementos nutricionales durante los tres últimos meses, me siento mejor. ¿Vale? Y he decidido seguir tomando suplementos después de haber evaluado. Entonces, sigo tomando. Y si os dais cuenta, ya nos acercamos a todo lo que es la fase de fidelización de esta persona. Pero si os dais cuenta, se trata de un viaje racional. Customer journeys pueden haber todos los que vosotros queráis. Lo tenéis que definir, pero lo importante es que defináis muy bien estas historias para que las acciones acompañen a los intereses del público objetivo. Y definamos muy bien el estado emocional de estas personas para poder diseñar bien los contenidos. Y, por último, que esos touch points de marca estén bien diseñados en base al estado emocional de los públicos objetivos. ¿Vale? Continuamos. ¿Vale? Y después del customer journey, como os comentaba, nos dirigimos a todo lo que es la fase de promoción dentro de las cuatro P's del marketing. En este caso, nos vamos a hacer lo que es el embudo de conversión. ¿Vale? Aquí os presento lo que es el embudo de conversión. ¿Vale? Si os dais cuenta, alineado con el customer journey. Del customer journey se diseña el embudo de conversión. Es un tema muy importante. No te lo puedes inventar. Si os dais cuenta, va todo hilado. ¿Vale? Tú aquí defines las necesidades después del customer journey. Tener una vida sana. Encontrarás soluciones de vida sana. Saber más sobre nutrición para tener un envejecimiento sano. Buscar una solución. Encontrar el producto. Experimentar el producto. Encontrar una oferta mejor. Compartir mi experiencia con amigos y familiares. Si os dais cuenta, aquí está toda la fase del embudo de conversión que se divide a su vez en diferentes acciones. Unas son de notoriedad de marca. Otras son de engagement, de compra y de fidelización. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a ordenar esto? Pues nada. Lo que es la parte del embudo de conversión, como os comentaba, tenemos claro ya que es el público objetivo. Sabemos cómo es el buyer persona, cómo es el day in a life off. Lo hemos llevado hacia lo que es el customer journey. Y ahora, si os dais cuenta, lo seguimos bajando. ¿Vale? El embudo de conversión se basa en esta forma que veis. ¿Vale? ¿Por qué se llama embudo? Primero, porque empiezan muchas personas introduciéndose dentro del embudo y acaban saliendo pocas. En este sentido, todo lo que es el tráfico que aparece en tu página web, no todos van a ser clientes. Por eso tenemos esta forma. Entran muchos, pocos. Por eso tiene forma de embudo. En este sentido, se trata de cómo fasear las diferentes fases o etapas que cumple dentro de su customer journey de nuestros públicos objetivos. Primero, tenemos una fase de notoriedad, atracción. Otra que es de interacción. Otra que es de conversión. Y otra que es de fidelización. Ojo a fidelización, que es muy importante. ¿Vale? En cualquier modelo de negocio. En este sentido, nos encontramos, por otro lado, otras fases, otras etapas. ¿Cómo convertir un desconocido, que no sabemos quién es, en una visita? De esta visita, conseguir que se muestre interesado en un producto o servicio. A esto le llamamos un lead o un prospecto. ¿Vale? En función de cómo lo quieras llamar. Por último, este lead, ¿cómo lo quieres transformar en un cliente? ¿Cómo vamos a conseguir que se transforme en un cliente? Y, por último, de este cliente, que ya ha consumido una vez nuestro producto, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir que se convierta en un embajador de marca? En este sentido, ¿cómo vamos a utilizar? ¿Qué acciones y touch points vamos a utilizar de marca? Pues aquí lo tenemos dividido, ¿vale? Esto es una serie de ejemplos. Cada uno tiene que desarrollarse su propio embudo de conversión. ¿Vale? Pero, por ejemplo, para todo lo que es la parte de notoriedad y atracción, es muy importante tener una página web, una estrategia digital, campañas online y offline, que aunque sea un embudo de conversión, todo suma, ¿vale? No hay que diferenciar lo online y offline, ¿vale? Que son campañas de publicidad. Tenemos que disponer de un CRM o de elementos que nos permitan trabajar, ¿no? Por eso hablamos de transformación digital. Es mejor un CRM que tener los prospectos y leads en un Excel, ¿vale? Esto es muy importante. Por último, mantener presencia en redes sociales, un blog corporativo, optimizarlo hacia SEO y de hacer campañas de pago por click, ¿vale? Google AdWords o también anuncios en Facebook, que van a funcionar como sean tus públicos objetivos, ¿no? Continuando con la fase de interacción, es decir, cómo vamos a transformar visitas en leads, es importante tener un CRM, una automatización de mensajes con los públicos objetivos, marketing conversacional, marketing de contenidos, podemos elaborar estrategias de growth hacking, por ejemplo, lanzamiento de campañas de email marketing, campañas también en redes sociales, campañas de pago por click y retargeting, ¿no? Si nos vamos a la parte de conversión, ¿cómo vamos a tratar de convertir a estas personas que se están pensando en comprar nuestro producto? Pues tenemos otra serie de elementos, ¿no? Vamos a convencerles con mensajes más claros y más en caliente hacia la compra directa, ¿no? Mediante email marketing, automatización de las ventas, marketing conversacional, cuando escribes, por ejemplo, en un chat y el comercial te convence de que compras. Definir lo de venta, es decir, si te pedí información sobre este producto, ¿qué te voy a lanzar? Información sobre el producto y otros que se parecen, por ejemplo, ¿no? Y administrar leads, ¿no? Lead scoring también, ¿no? ¿Y cómo vamos a transformar clientes en embajadores? Pues una vez que han consumido, pues vamos a seguir impactando sobre ellos en redes sociales, vamos a definir una serie de flujos que nos permitan, que nos permitan, más bien que le permitan a tus usuarios y a tus consumidores compartir información con sus amigos y contactos y compañeros. Una política de llamadas a la acción claras, ¿vale? También lead marketing, que es conocer mucho mejor los intereses de tus públicos objetivos, campañas de email marketing o CRM utilizado y aplicado en las redes sociales, ¿vale? En base a esto, nos permite generar un árbol que habría que ver caso por caso, que utilizaríamos en unos negocios sí y en otros no, ¿vale? Pero siempre es muy importante el embudo que tengáis en cuenta. Son estas fases, empiezan muchos y acaban pocos, ¿vale? Lo importante es que una vez siguiente, este cliente, que nos ha costado mucho que sea cliente, como podéis observar, que nos acabe recomendando. Este es el objetivo de toda estrategia, ¿vale? Conseguir embajadores de mano. Continuando con nuestro punto, ya nos vamos a todo lo que es la parte de CRM Strategy, ¿vale? Simplemente comentaros cosas, ¿vale? Los usuarios funcionan mediante estímulos. Oh, necesito esto. ¿Qué me voy? A Google, meto lo que necesito y aquí existe lo que se llama el zero moment of truth, el momento cero de la verdad, ¿vale? ¿Qué dicen de nosotros? Es un tema importantísimo. De ahí que la parte del embudo de conversión sea tan vital, ¿vale? Si no te metes en un restaurante y tiene malas reseñas, lo más probable es que frene tu venta, ¿vale? De tal manera que vivimos, ya sea online y offline, la gente suele mirar antes de consumir, es muy lista, y mira en Google qué opinan de ti, ya sea un servicio o ya sea un producto, ¿vale? Por eso es muy importante manejar muy bien todo lo que es la parte de fidelización y cada día más, porque son clientes que están consumidos y están insatisfechos, esto hay que reportarlo y volver a rehacer la estrategia. ¿Vale? Después se llama lo que es el primer momento de la verdad, que es, oye, estoy en el lineal, estoy en una tienda online, porque voy a seleccionar tu propio producto, ¿vale? Es un tema que ya hemos tratado, porque tenemos una unicillin proposition y luego todo lo que es la experiencia. Oye, ya lo he comprado, ¿vale? Ahora lo volvería a comprar o no, ¿vale? De tal manera que nos permite abordar esto de una manera estratégica, ¿vale? Esto tiene un impacto gordísimo sobre el momento cero de la verdad. ¿Vale? Consumidores, cada día y cada día más, si, pues, te metes en Amazon, le encanta hacer reseñas sobre los productos, ¿vale? Y poder ayudar a otros consumidores a que sus compras sean las adecuadas. Si a ti te han engañado, es mucho más fácil de obtener una reseña negativa que una positiva. Y recordad, cada una estrella de cinco necesitas siete estrellas de cinco para volver a recuperar tu reputación. Entonces, tened muy en cuenta todo este esquema. En este sentido, ¿para qué nos sirve un CRM? ¿Vale? Que es algo que os animo a que lo tengáis. Es mejor esto que tener un, que tener un, los datos de los clientes en un Excel o en un programa que no sea un CRM. Sirve para manejar todo lo que es el ciclo de vida de los consumidores, ¿vale? Como todo consumidor, tenéis que entender vuestro público objetivo. Ya tenéis datos, ya no es un tío que no conozcáis, sino que tenéis que saber perfectamente. Si tenéis una serie de clientes, saber cómo gestionar su ciclo de vida de tal manera que sigan siendo clientes el mayor tiempo posible, ¿vale? Porque un cliente nuevo es mucho más difícil de conseguir que otro que ya te ha comprado, te vuelve a comprar. De tal manera que tenemos que definir desde una perspectiva estratégica, cómo vamos a abordar, aparte del embudo conversión, si os dais cuenta, la parte entre conversión y fidelización, cómo vamos a abordar esta experiencia de marca, ¿vale? Para que el ciclo de vida de nuestros clientes sea lo más largo posible y que no paran de consumirnos a nosotros y, sobre todo, que nuestra Unixeling Proposition siga siendo válida a lo largo del tiempo y que nuestros competidores no nos roben o no lancen otras Unixeling Propositions que marquen los drivers de consumo del cliente. Esto te supondría una pérdida del cliente. En este sentido, tenemos que, desde una perspectiva estratégica, estar muy focalizados en qué está haciendo la competencia. En este sentido, ¿para qué sirve un CRM? Sirve para gestionar campañas de marketing, gestionar ventas, gestionar los procesos de las ventas, incluso para poder dar soporte post-venta. Existen muchísimos tipos de software. Cada negocio necesita uno u otro. Esto se os puede dar ayuda sin ningún problema. Pero elementos métricos que son muy interesantes. Es datos sobre con cuánta frecuencia, si es muy reciente los consumos o cuánto dinero se suelen dejar en este tipo de ventas. En este sentido, es una manera de ordenar y de segmentar la información que tenemos, los KPIs que tenemos. Por ejemplo, dentro del CRM podré encontrar tiempo desde que se produjo la última venta. Puedes segmentar los elementos. Tiempo, en función de la frecuencia de compra de cada consumidor o tiempo o un tema monetario. ¿Cuánto es el tique medio de venta? Entonces, os voy sacando aquí una serie de métricas que son muy interesantes luego cuando tienes ya datos reales sobre tus clientes para poder analizar perfectamente cómo funcionan tus clientes y cómo lograr. Por ejemplo, si hace mucho tiempo que no te consumen, puedes tener campañas de reactivación de las ventas. Si dentro de lo que son los hábitos de frecuencia de consumo, hay alguien que le estás perdiendo, ¿vale? Puedes lanzar una serie de campañas de email marketing, SMS marketing o redes sociales que lo que fomenten es la frecuencia de consumo. Y otras donde tú lo que puedes es fomentar que estos clientes que ahora te están consumiendo unos productos que son de menor coste, ¿cómo vamos a tratar y trabajar para que las siguientes ventas sean de mayor volumen económico, ¿no? Que se dejen más dinero en que se produzcan upselling, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, suscrito a una membresía de 10 euros, conseguir que se compre la de 15 al mes, ¿no? Entonces, en este sentido, si os dais cuenta, dentro del funnel, en fidelización, en base a estas métricas, nos permite saber cómo tenemos que trabajar con ellos para que el negocio no compare y, sobre todo, no perdamos el ciclo de lo que son los clientes, ¿vale? Entonces, gracias a tener un CRM, te permite trabajar todo este tipo de dinámicas, ¿no? En este sentido, aquí os dejo lo que sería un diagrama, ¿no? Si os dais cuenta, aquí estamos hablando de todo lo que es el ciclo de vida en cuanto a valor del consumidor, ¿vale? Aquí todos los puntos de contacto, ¿vale? En el embudo de conversión y aquí vemos, hemos podido ver un poco la historia de este señor que nos está comprando, ¿no? Es un tío que lo he visto poco, repite la venta y se convierte en una ventana, ha hecho su primera compra, consumidor leal, ¿no? En este caso, podemos tener momentos en que después de la primera compra no sabes si volver a consumir o no, puedes recuperarle o no o directamente puedes perderle, ¿no? En este sentido, tenemos que ver diferentes puntos de contacto dentro de la fase de fidelización que nos permiten trabajar para que el ciclo de ventas, o sea, el ciclo de vida del cliente sea lo más largo posible, ¿vale? Y por último, ¿cómo vamos a medir las métricas, no? ¿Cómo vamos a medir el éxito o fracaso, no? Nosotros, y además vosotros que sois perfiles creativos, somos muy visuales y a día de hoy todas las empresas están buscando tener un dashboard de control de su negocio, ¿vale? Un dashboard es como este panel que lo que nos permite es conocer muy bien cómo es nuestro embudo de conversión y aquí vemos cuántas oportunidades tenemos aquí, por ejemplo, en lo que es notoriedad, consideración, venta y fidelización. De tal manera que nos permite también disponer de información fácil de comprender sobre cómo va el estado de nuestro proceso de negocio, ¿no? En este sentido, los KPIs que requiere cada empresa dependen en gran medida de cómo sea la empresa, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un responsable de marketing, me interesarán como KPIs volumen de tráfico a mi página web, impacto en medios, etcétera, pero en fase de notoriedad, en fase de consideración es, oye, el número de carritos vacíos, por ejemplo, el tiempo de duración de las visitas medio, si es en conversión, me interesa saber el porcentaje de, en base al tráfico, cuántos han terminado de convertir y si es en fidelización, me interesará saber cuántos son clientes repetitivos. Si os dais cuenta, esto se basa sobre todo en función de qué negocio es lo que nos interesa o no, ¿no? Entonces, si tú tienes un negocio creativo, dependerá de los canales para definir los KPIs, pero cada fase del embudo de conversión, por eso os he llevado por el viaje del público objetivo, customer journey, embudo de conversión y ahora los KPIs se definen en base a todas las acciones que vamos a hacer, por lo que, al final, los KPIs importantes son los que tú decidas, ¿vale? En base a tu rol dentro de la empresa. Para el CEO, probablemente, más que meternos en algo muy aterrizado, será volumen de negocio y elementos que sean relacionados con el volumen de negocio e inversiones versus inversiones en marketing, ¿vale? Entonces, en base a esto, ya os digo, los KPIs dependen primordialmente de cómo sea vuestro modelo de negocio, ¿vale? Y del rol que estéis asumiendo. En marketing son unos, en negocios son otros, en recursos humanos son otros, ¿vale? En este sentido, si nos vamos a marketing, que es lo más aterrizado, basados 100% en el embudo de conversión. Ahí están ordenadas las ideas. Conocéis perfectamente cuáles son los puntos de contacto de la marca que estéis trabajando. Y conocéis perfectamente cuál es vuestra estrategia CRM para que el ciclo de vida de los clientes sea lo más prolongado posible y, en caso de que esté el ciclo cayendo, qué elementos utilizamos para alargar ese ciclo de vida. Y con esto, os doy las gracias por haberme soportado durante una hora. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.